Al igual que un juego, nuestra economía fue diseñada por personas para que todos jugaran con ciertas reglas. Y como en los juegos, trae instrucciones que nos muestran los objetivos. Lo primero que hizo fue buscar qué significa ganar, y eso guía cada decisión que tome durante el camino. Naturalmente, las soluciones en las que se están trabajando buscan el objetivo de este juego, y ese objetivo es el más. Más dinero para invertir, más vías para construir, más tiendas para abrir, más cosas. Los economistas lo llaman crecimiento. Entonces nosotros tomamos todo el dinero gastado en cosas que hacen nuestra vida mejor, y todo el dinero gastado en una vida peor, y lo sumamos a un gran número llamado PIB. Y creemos que entre más grande el número significa que estamos ganando, por lo que este número tiene miles de reglas y leyes diseñadas para hacerlo crecer. Pero hay una gran diferencia entre más niños en la colegio y más niños en la cárcel, más molinos de viento o más plantas energéticas de carbón, más trenes super eficientes o más gasolina desperdiciada en trancones. Pero los problemas que estamos ocupados resolviendo no son los de más urgencia. Tanto esfuerzo está orientado a que todo sea más rápido, económico, nuevo, y hemos perdido el enfoque en cosas más seguras, más sanas y más justas. El problema es el objetivo en sí mismo. Necesitamos soluciones que cambien esto. ¿Qué tal si reconstruimos este juego en cuanto el objetivo mejor? Mejor educación, mejor salud, mejores cosas, una mejor posibilidad de sobrevivir en este planeta. Es lo que todos queremos, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa ganar. Cambiar el objetivo de la economía es una gran labor. Y, por supuesto, no lo podemos hacer de una vez. Pero si nos esforzamos en soluciones para mejorar el juego, gradualmente podemos hacer posible jugar un nuevo juego. Para hacer eso debemos diferenciar entre si es una solución que cambia el juego o solamente una forma de jugar el viejo juego del más. Por ejemplo, observemos dos soluciones a uno de los muchos problemas a los que nos enfrentamos hoy. El flagelo del empaque de plástico que todo el mundo sabe que es un desastre para el planeta, especialmente los océanos. Y aquí hay dos tipos de personas con ideas muy diferentes de soluciones a los problemas del plástico. Unos deciden que el problema del plástico ya es suficiente y comienzan una campaña cívica para acabar con la bolsa plástica en su comunidad. Los otros tienen una idea completamente diferente. Comienzan un negocio donde le entregan a las personas tarjetas de regalo para comprar cosas y reciclan su desperdicio. Ambos proyectos están en funcionamiento actualmente, pero solo uno de ellos cambiará el juego. La solución de las tarjetas de regalo evita algunos vertederos y quemas de plástico, pero crea más de este, motivando a la gente a comprar más cosas. Pero entre más regalos, las personas compran más cosas, haciendo más difícil que piensen diferente al juego anterior. El evitar las bolsas plásticas es más difícil de lograr, pero es una solución que cambie el juego. Ya que al ofrecer su tiempo voluntariamente, estos ciudadanos están declarando que hay algo más importante para ellos que ganar e invertir más. Para ganar esta iniciativa, ellos se tendrán que asociar con otros negocios del mismo pensamiento. Pero ¿será que prohibiendo una pequeña cantidad de bolsas plásticas cambiamos el juego? No por sí solo, pero en combinación con otros millones de personas trabajando en soluciones para cambiar el juego, sí. Juntos, estas soluciones están comenzando a cambiar la manera. Y mientras las personas acumulan poder para cambiar el juego, sus músculos ciudadanos crecen. Trabajan para asegurar que las soluciones locales que ellos crearon sean copiadas y adaptadas. Y cuando ven que las soluciones están siendo bloqueadas por las corporaciones con mucha influencia, se asocian con otras soluciones para pelear por una verdadera democracia del pueblo y para el pueblo. Las tarjetas de regalo no lograron hacer eso, pero las campañas cívicas sí lo lograron.